24 grados la máxima que estamos esperando el día de hoy en los 35 grados es un día mayormente despejado a la comarca lagunera donde nuevamente bueno tenemos una humedad bastante baja en el 57% y un viento que alcanzará los 27 kilómetros por hora la presión atmosférica en los 1016 milibares y bueno hay que ponerse bloqueador solar tenemos un día muy despejado y sobre todo hidratarse por la tarde para mañana ya viene el descenso de temperaturas máximas que oscilarán este fin de semana entre los 26 y 28 grados pero el lunes nuevamente nos volvemos a recuperar ¿por qué pasa esto? bueno tenemos un sistema frontal que mañana sábado va a estar causando tolvaneras en la región para que lo tome en consideración desde hoy en la noche se va a sentir este viento como ayer en la noche hoy en la madrugada vaya que se sintió viento bueno nuevamente tenemos esta posibilidad para la noche que se extiende para la madrugada de mañana en el mapa de nuestra región para Parras de la Fuente tenemos temperaturas muy agradables este fin de semana muy soleado Parras de la Fuente 27 grados a la máxima el resto de los municipios de la comarca lagunera 35 grados a la máxima en el mapa satelital bueno le comentaba que tenemos presente este nuevo frente frío que se ubica en el noroeste de nuestro país el número ya 46 de la temporada que sigue haciendo de las suyas y bueno todavía estará extendiéndose y provocando incluso tolvaneras en el noroeste de nuestro país y también en conjunto con una zona de inestabilidad que tenemos en Coahuila estará provocando lluvias para Saltillo para Monterrey así que tómenlo en consideración si piensa viajar para allá porque hoy tenemos 20% de probabilidad de lluvia para Monterrey tenemos también 31 grados a la máxima y 17 grados a la mínima Saltillo 30 grados a la máxima y 11 grados a la mínima y Durango 31 grados a la máxima y 12 grados a la mínima la ciudad de México las tormentas seguían todo incluso hubo granizo el día de ayer nuevamente surge esta posibilidad 27 grados a la máxima y 9 grados a la mínima Guadalajara 33 grados a la máxima y 13 grados a la mínima y Juárez con viento 30 grados a la máxima y 14 grados a la mínima ya mañana tenemos una luna nueva por lo pronto el día de hoy la luna tendrá 8% de iluminación oye para este calor te recomiendo refrescarte con jarritos un sabor naturalmente que a ti disfruta jarritos un sabor naturalmente mexicano soy Ángela del Río le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram donde constantemente le estoy diciendo que está pasando con el pronóstico del tiempo hasta aquí la información yo regreso en la siguiente media hora